Hola, buenas gente, estamos en un nuevo vídeo ¡Buenos días a los vídeos! Vamos a ver un poquito con el superviviente y bueno A ver si tenemos suerte Y será una buena partida, ¿vale, gente? Venga, nos vemos durante el vídeo, hasta luego Buenas gente, estamos otra vez aquí La sala de GrutofPain, buenísima esa sala Me da un cofrecito aquí Muy buenísimo, ese vilito Uff, parece que tiene un poquito de lag Buah, quien dice un poquito Dice un huevo, ¿no? Mira que saltos Y vamos al típico Surnormal Bueno, a ver si hacemos este Buena vez Bueno, o sea que estamos aquí Vamos a zoner un poco Y eso, bueno, bueno Venga, estamos aquí los tres Ay, Dios mío La arranca la motosierra No va a ningún lado Imaginaos, pues, me estaba dando los brazos Fijate No va a ningún lado No va a ningún lado No va a ningún lado Vamos a reparar este Va a saber que estamos aquí Es un problema A ver, vamos a intentar ir para allá A ver, a ver qué pasa Tío, en serio que campea, tío En notas Y el Harry Potter lo saca cuando está el tío ahí ¿Sabes? Ah, que es que tiene insidioso, tío ¿Sabes? O sea ¿En serio que tienes insidioso, tío? Qué asco de jugador, tío Qué asco de jugador, tío Qué asco de jugador, de verdad, tío Y ahora voy a desotear otro Está haciendo el gilipo Ya es el equipo Está haciendo eso Qué asco de jugador, tío Y es que... Qué asco de jugador, tío Muchas gracias, tío O sea Encima de que estáis haciendo el gilipollas ¿Qué asco de jugador? Madre mía, tío Si es que así no se puede No se puede jugar Se nota que está toda la basura en el juego Los buenos jugadores en general se han ido Sobre todo los asesinos buenos Solo quedan, pues, eso La gran mayoría quedan las putas ratas Las putas ratas es lo que queda Pasa lo que pasa en esta partida Lo voy a dejar simplemente para que veáis Cómo está el patio, ¿vale? Voy a ir a unas cuantas partidas Y ahora vuelve al otro No, estáis ¡Ay, Dios mío! Se calla, ¿sabes? Porque tiene alguien insidioso A ver, su normal tiene insidioso Nea, ¿qué haces, tío? Por favor, repara Vale, tiene insidioso Está ahí esperando No se habéis dado cuenta todavía Y de repente que el corazón haga pum, pum, pum Y se cae Por favor, tío Por favor Ay, Dios mío Si la gota la coge, tío Si es que Si es que Entre que mis compañeros Son sumamente malos Y luego encima Es que el asesino Es que da mucho asco, tío Pero es que Se junta todo, gente De verdad O sea No os pueden imaginar, tío O sea, te quitan las ganas de jugar Te lo digo de verdad Madre mía Madre mía Madre mía De amor es mucho Vale, tengo aquí pared Y no tengo pared Tengo pared Y tengo pared Cuélgalo, eso es Tengo suerte Y sale la Vale Vale, vale Yo tengo suerte Vaya, vay, yo tengo suerte Vaya, vaya, vaya Gracias a Dios Si hubiera muerto Lo hubiera subido igual Vale, solo para que veáis Como está el patio Pero Vaya, vay, vay, vay Vaya, vay Vaya, vay Nada, no se puede remortar por usarla, simplemente que hay que ser muy malo y muy tonto para utilizar eso, la verdad. Las dos cosas eran, pero bueno, gente, ya está, ¿vale? Las hemos salvado, vale, si no llegas a hablarme, la voy a subir igualmente, ¿verdad? O sea, de hecho lo he dicho cuando estaba haciendo el vídeo, pase lo que pase, digo, voy a subir esto para que veáis el tema y tal, porque es que, verdad, es que es horrible esto, o sea, no tiene ningún sentido, la verdad. Pero bueno, gente, al final, bueno, una vez me grabo una de killer y yo subo todas las partidas y todo lo que tengo que subir, tengo que subir un montón de cosas. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el super vídeo y el super asesino ese, es el mejor jugador del mundo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!